A ver, ahora hay que recapacitar y vean como esta primera pelota, cuando claramente estaba adelantado Térez, el Cabeza recibe el pase de Messi y la manda al fondo. A los 33, no se le puede echar la culpa a nadie. Ahora esos son los que la pelota igual que aprovecha, el une al Conejo Mérez y la manda al fondo para el 2 a 0. La cosa estaba difícil para el equipo de Aguirre y la instrucción del Boco no se entendía. En el segundo tiempo, afuera del Boco y con este gol, espectacular golazo del campo de Tevez, Argentina se ponía 3 a 0 y manejaba el partido. En mi modesta opinión, no estoy de acuerdo con los cambios, no sé por qué, sacó a Tevez, Maradona para poner a Belón, pero el chicharito aprovechó el buen momento de México y un verdadero golazo, giró, le pegó un zurdazo, zapatazo, ¿qué le dijo? Gracias.